El club de Fajardo Y nací en el 4 de febrero de 1998 ¿Ciudad en la que vivís? Luquillo, Puerto Rico ¿Colegio en el que estudias? Colegio Sanifel ¿Club donde jugás y desde cuándo? En Cariduro Saker Club Y empecé a jugar desde los 11 años ¿Edad que comenzaste a jugar al fútbol y por qué elegiste al fútbol? Bueno, empecé a los 11 años Y elegí el fútbol por la actitud física Y la primera vez que toqué un balón de fútbol Este me tocó el corazón y este es mi apasionador ¿Posición en la que jugás? Juego de 10, engancho ¿De qué club sos hincha? Del fútbol club Barcelona ¿Jugador favorito? Lionel Andrés Messi ¿Tu sueño? Bueno, mi sueño es ser profesional Joder para la selección de Puerto Rico Y llegar a un mundial ¿Qué significa este cuero redondo para ti, el que tienes en las manos? Bueno, significa mucha, mi vida, mi pasión, mi todo Como sabes, fuiste seleccionado en 300 de chicos para el proyecto Viajando por un sueño Argentina 2013 que organiza nuestro club Cariduro Soccer Club ¿Qué sentiste cuando te dijeron esta noticia? Bueno, me sentí emocionado Y feliz Y muy contento Porque voy a lograr mi sueño Y es una gran oportunidad Y cuando hagas estas pruebas en los mejores clubes de Argentina ¿Te gustaría quedarte a jugar en algún club de ahí de Argentina? Bueno, no me gustaría, me voy a quedar Muy bien, así me gusta José ¿Harás una preparación especial para el viaje? Sí, este, voy a entrenar personalmente con mi entrenador Vamos a practicar técnica, mucha táctica, físico y nutricional Y nada, hacer todo lo que un jugador necesita Y nada, siempre dar el 100% máximo Te desco un espacio para que diga lo que quieras, José Bueno, pues, le voy a dar gracias mucho a Dios Porque es una gran oportunidad También le quiero dar muchas gracias a ella A mi mamá, a mi abuela, a toda mi familia Que son los que me han ayudado Y nada, y a Cariduro Soccer Club Bueno José, esta es la entrevista Gracias por tu tiempo Y nada, te deseamos lo mejor desde aquí, desde el club Y que tus sueños sean realidad ¿Ok? Nos vemos José No